¿Cómo encajamos con el Almería en el minuto 3? ¿Alguien me lo explica? ¡Joder! ¡Hostia puta! Es el equipo que menos goles mete. ¿Alguien me explica algo de esto? ¿Cómo se va a poner por delante el Almería por mi madre? De tener que remontar todos los malditos partidos contra el Atlético de Madrid, también íbamos por detrás. Y el primer partido de Supercoma España también. Salía, tío. No sabemos adelantarnos al puto marcador y mantenerlo. ¡Siempre tenemos que ir por detrás, tío! Gol. Que casi entra en propia puerta. ¡Joder! Que estás encima y lo estás viendo, hermano, tío. Me estás vacilando. El pisotón que le... ¡Está encima! ¡Está encima el árbitro! ¡Y hace así! ¡Y hace así! ¡Hoy perdemos, gente! Cierro stream, eh, lo he dicho, ¿eh? Cierro stream, eh. Sí, sí, sí. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Qué golazo del Almería! ¡El disparo lejano de Edgar! ¡Es una locura! ¡Es un misil! ¡Qué sorprende a Quema! ¡Qué posibilidad había de que... ¡Quién mudé hacia el Bernabéu! ¡El Almería! ¡El único equipo de la Liga sin victoria! ¡Cállate! 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 ¡Macho! ¡Cómo callas el puto gol! ¡Inútil! ¡Vaya golazo, tío! Poco hay que decirle a qué pa' aquí, ¿eh? Poco hay que decirle a qué pa' aquí, ¿eh? ¡Fuas! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! ¿Qué quieres hacerle a qué pa' ahí, tío? Es que le meto un golazo, tío. ¿Pero qué pasa, tío? ¡Qué posibilidad! ¡Esa vía de 0-2, por favor! Este es un golazo. Es verdad que es un fallo de Nacho que... ¡Madre mía, Nacho! ¡Vaya dos golitos, Nacho! ¿Qué le pasa a Nacho, tío? ¿Qué coño le pasa a Nacho últimamente? Parece mi padre jugando, hostia. ¿Qué pasa con Nacho, tío? ¿Qué está haciendo Nacho? ¡Hostia! El golpeo de su compañero y al único... ¿Pero cómo despejas al centro, Nacho? ¡Mi vida! ¡Soy el central del Real Madrid, tío! ¡Central del Real Madrid! ¡No central de mi equipo del barrio! ¿Cómo despejas al centro? ¿Me lo explicas? ¿O no me lo explicas? ¡Ay, qué nos va a pasar lo del año pasado, que llegó después de Navidades y nos comimos tremenda mierda! Benzema parecía el tonto del pueblo y todos los jugadores del Madrid se caían a pedazos. Verás, porque ya no tenemos Copa del Rey para salvar esta temporada, ¿eh? Como no ganemos la Liga, yo la Champions la veo muy complicada. O sea, no vayamos ya, verás. No vayamos, por favor, ya con solo mentalidad Champions, ¿eh? Joder, macho. Es que el Madrid también sale de fiesta y dice, me puedo quitar con cualquiera. No, vamos a por la más guapa de la discoteca. Joder. Hostia, de verdad. Vale, alguna noche está bien, ¿eh? Pero hay noches que hay que ganar, sin más. Verás. Hay noches que hay que coronar. No hace falta coronar con la mejor. O sea, ganemos una Liga, por Dios. O sea, que si ganamos la Liga y no ganamos la Champions, ya está bien la temporada. El Real Madrid ha ganado su competición nacional. Joder. Por favor. Ganemos la Liga. Y si ganamos la Champions, perfecto. Tenemos 14 Champions. No sé, ahí están avariciosos. No nos va a acoger nadie. Yo me habré muerto con 97 años y nadie tendrá 14 Champions sino el Real Madrid. Ganemos una Liga, por Dios. Ya llegará otra Champions. No seamos tan pesados. Con la Champions. Joder, que es obsesión ya. Nos van a meter tres. Míralo. Es que nos van a meter tres. Corner a favor de la Almería. Chua Mení es el que ha tenido que taponar. Y ha tenido que emplearse a fondo porque estaba siendo escurridizo. Vale. Aquí empieza el show. Nacho no sabe qué hacer. Si darle en larga o darle en corta. Pero mirad también, Di. Está solo. No te compliques. Da la banda rápido. Joder. ¿Por qué tan lento? Tarda mucho. Se la tiene que dar a Kroos. Pero el balón que le da Kroos es corto. Kroos se la tiene que dar de primera súper rápido. Porque lo tiene encima al otro del Almería. Y luego, claro, ya. Vamos a darle el balón. ¿Por qué jugar? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Atrás? ¿El balón a Kepa? No, por Dios. ¡Satanás! Dale el balón a Mení que tiene un tío encima y encima flojito el balón. Segundo 20, tío. Segundo 20, ¿eh? ¡Hostia! No llega el balón, tío. Por favor, juegala atrás, Nacho. No te compliques. Y luego, claro, evidentemente. Ahora la transición de la Almería es digna del Liverpool de este año. Ahora saben jugar a fútbol. Ahora saben transicionar rápido y al primer toque. Dios, que flipo. Y Carvajal, que está, evidentemente, porque cuando el Madrid tiene el balón, Carvajal se pone a jugar de extremo. Que está muy bien porque Carvajal nos da mucha ofensividad. Pero Carvajal, hijo de mi vida, eres lateral. Te lo pido, por favor. No subas tanto, tío. No dejes tanto tu posición que jugamos con dos centrales y un lateral que es Mení. Carvajal fuera de su posición y luego Quepa. Tío, la definición de Ramazzani o no sé cómo se llama ahora. Tío, no es buena. No es buena. Va al centro. No te venzas, Quepa. Por favor, aguanta, tío. Es que mira esto. O sea, por favor, de verdad. Le cae el balón aquí botando a Nacho. Revienta la A o saca la banda, tío. No la puede dejar aquí muerta en el centro. Si es de primero de central. Es de primero de defensa. De verdad, tío. O sea, no puede dejarla aquí. Está muy desconectado el Madrid. Ha salido. Pero, tío, que es minuto 42 que lleva toda la primera parte durmiendo. No puede salir así, tío. Aunque sea de Almería, me la suda el más grande. Mira al despegue. ¿Qué hace? Se la quiere dar a Chouamini aquí cuando están encima. Por favor, ¿por qué se la quiere dar a Chouamini aquí botando Chouamini de espalda? O sea, es un melón. ¿Cómo le da esto? ¿Qué hace Chouamini si le viene el balón? ¿Qué tiene que hacer aquí Chouamini cuando tiene un jugador de la Almería que le va a apretar? O sea, ¿qué pretende hacer aquí? ¿Qué pretende con ese pase? Es que no sé ni a quién iba tampoco. Es que ni va a Chouamini. Es que no entiendo nada. Y luego se saca este golazo. De verdad, tío. ¿Cómo le pega así, tío? ¿Cómo puede el Almería ir último si tiene cracks en el equipo? Si esto, tío, es digno de, no sé, de Zinedine Zidane. O sea, ¿cómo cojones saca ahora esa volea a este tío? O sea, aquí Kepa no puede hacer nada. Es imparable ese disparo, vamos. O sea, ha sido el partido del Atlético de Madrid con mucha intensidad. Con prórroga el partido del Barça, que fue un partido muy intenso del Madrid, sobre todo en los inicios de partido. Y luego el partido del Atlético de Madrid, también muy intenso con prórroga. Pero no entiendo que viniendo de la Almería, que puedes dar rotación, vas y metes al once titular. No entiendo. Que venían tiesos de jugar hace dos días, tío. Dos días. Bueno, el jueves. Que yo lo de las manos ya no lo entiendo, tío. Ojo, no pite falta de Rüdiger, ¿eh? Es penalti, es penalti, sí, sí. Ojo, no pite falta de Rüdiger, ¿eh? Me ha parecido raro que no pitaran la falta de Rüdiger en ataque. O sea, el primer disparo a puerta de penalti, ¿eh? No, no, que mano es. Mano es. Yo pensaba que iban a pitar falta en ataque de Rüdiger, digo, verás que la pitan. Arribas. Claro que sí. Evidentemente, nos marca siempre arriba, tío. Revisión. Sí, sí. No, bueno, es que está claro, ¿no? Esta es una de las cosas que siempre están pitando, ¿no? Esas manos que golpean en la cara del rival. Sobre todo tengan, solo tenga balón donde suelen pitar falta, ¿no? El manotazo se lo da. Es suficiente como para tirar a Bellingham. Lo dudo mucho, pero esto se está pitando en cada partido. Los manotazos estos en la cara se están pitando todos. Así que este se debería de pitar también. Entonces, a andular el partido. O sea, a andular el gol. A mí no me parece falta, ¿eh? Pero ni esta ni las otras muchas que hemos visto. No me parece tanto, tío. Tanto como para hacerle tanto daño a Bellingham. Pero se están pitando en todos los partidos. Por lo tanto, si se están pitando en todos los partidos, aquí se tiene que pitar también. Pita, falta. Falta, falta, falta. Gol anulado a la Almería y cartulina amarilla o no. Es que se están pitando, es que se están pitando, tío. Gol, venga. ¡Vamos! Esta la va a anular, esta la va a anular. Tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas también, ¿eh? Ya al principio he visto mano, luego no lo he visto tan claro. Enfamadísimo el entrenador de la Almería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El Real Madrid busca la remontada. ¡Bellingham! ¡Qué golazo! ¡Anulado por fuera de juego! El golazo de Bellingham, Panderola arriba. ¡Fuera de juego! Gol anulado al Real Madrid. ¡Ha tardado un siglo en dar el pase Toni Kroos, tío! ¡Ha tardado un siglo, tío! ¡En dar el pase! ¿Qué me pasa a Toni Kroos hoy? ¡Qué golazo! ¡No me lo creo! Estamos peleando por remontar a la Almería, tío. Ahora, el control de Brahim, víaz tela, ¿eh? Y el recorte ya ni te cuento. También Edgar. Por eso el árbitro paraba el partido. ¡Vaya mano, tío! ¡Ojo a la chilena! ¡Fuera! ¡Si metes a chilena, Bellingham, se cae el Bernabéu! ¡Pues la puta, Bellingham! ¡Qué grande es esto! Ya pensaba que iba adentro, tío. ¡Ay, qué buena, Bini! ¡Pégale! ¡Pégale con el interior, Chomeny, hijo de mi vida, tío! ¡Pégale con el interior, tío! ¡Pégale con Rosquita, tío, ahí! ¡Dase al largo, ¡dase al largo, Abraim! ¡Fuera de ataque del Real Madrid que busca la remontada! Carvajal a la derecha para Brahim. Viene el centro de Brahim. Segundo palo, Bellingham... ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me locas! ¡Otra vez Carvajal! ¡Vamos! Estoy contento porque hemos remontado, pero estoy muy cabreado. No sé qué coño hace Ancelotti. O sea, ¿qué hace Ancelotti? En una semana y media ha planteado la misma alineación desde el principio. Partido Atlético de Madrid, intenso, compróloga, 11 títulos. Partido contra Barcelona, 11 títulos. Lo entiendo. Partido del Copa, 11 titular, compróloga contra el Atlético de Madrid. Y hoy contra la Almería en casa, plantas el equipo titular otra vez. ¡Dales descanso, tío! O sea, ¿qué coño hace, tío? ¿A mí me lo explica? Ha hecho los cambios y en Madrid te ha cambiado por completo. Es que tendrían que haber salido esos, joder. No entiendo, no entiendo, tío. Porque los palma cuatro partidos, tío. No he entendido, tío. Es la única queja que tengo. Sinceramente. Es la única queja que tengo. Lo que no puede hacer Ancelotti es plantear otra vez el mismo centitular. Que los únicos que han variado han sido Kepa, Lunin y ha sido Kroos y Modric, tío. Dos personas que además están cerca del retiro ya. No entiendo qué hace Ancelotti, tío. ¡Suscríbete al canal!